Considerables avances se han tenido dentro de la reunión ordinaria de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de las Mujeres, CONAPREVI, indicó el tercer viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Carlos García. La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de las Mujeres, CONAPREVI, tiene como fin establecer y generar esos espacios de articulación y generación, validación de políticas públicas generadas para la atención y el abordaje en materia de violencia en contra de la mujer y violencia intrafamiliar. En estas mesas se articula específicamente las organizaciones, tanto de sociedad civil como las instituciones estatales, para poder abordar diferentes temas de agenda que deben de ser aprobadas en esta coordinadora. El tercer viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito también expuso. El martes 13 de abril se inició la reactivación de las reuniones de las comisiones de la CONAPREVI, esto en las siguientes temáticas, la Comisión de Fortalecimiento Institucional del Estado, la Comisión de Asesoría y Verificación, la Comisión de Formación y Capacitación, la Comisión de Investigación, Análisis y Estadística, la Comisión de Prevención y Comunicación, la Comisión de Relaciones y Representaciones Nacionales e Internacionales. En la primera reunión se tuvo como objetivo el nombramiento del coordinador de estas comisiones, la calendarización de las próximas reuniones y el planteamiento de la ruta de elaboración para el plan de trabajo de cada una de ellas.